Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy de ZeroJ y bienvenidos a mi canal ¿Cómo te va? Espero te atendiendo excelente Hoy te traigo un video sensacional de una serie de los 80 espectacular, que seguro tú has de conocer Los Duques de Hazard Los Duques del Peligro Los Duques de la Suerte O como se dice en España El Sherry Shiflado El Sherry Shiflado ¿Qué rayos es eso? Una serie increíble ¿Pero quieres saber por qué terminó esta serie tan espectacular? Te voy a traer un dato Pero como te digo siempre Me encantaría que te suscribas y actives la campanita Para que esta familia retro siga creciendo cada día más Y después de la intro Comenzamos con el video Dos ladrones que tenían mucho de Robin Hood Un villano caricaturesco Un short de Jean que generaron polémica Y un auto con el que miles de fans soñaban Esa era la fórmula detrás de Los Duques de Hazard Una serie que nació para durar unos pocos episodios Pero que terminó prolongándose a lo largo de 6 años A finales de los años 70 El canal CBS Tenía una de sus grandes producciones El Increíble Hulk Por ese motivo Cuando se aproximó el temido final de temporada El canal buscó un reemplazo Para el ciclo del Rufferriño Durante algunas semanas Inicialmente la intención Fue poner en marcha Una ficción basada en otro icono de Marvel Y así comenzó la producción del Capitán América Pero ese título fracasó rotundamente Lo cual era esperable Teniendo en cuenta el pésimo guión Actuación, dirección Y decenas de etcéteras Con la presión de encontrar rápidamente otro proyecto Apareció en escena Guy Waldron Con una idea muy clara Luego de un estudio de mercado El director descubrió que una sexta parte de la música Más vendida en los Estados Unidos Correspondía a la música country A pesar de la popularidad de ese género No había ningún programa que reflejara a esa cultura Con este dato recurrió a un concepto Que ya había utilizado en una película Que había dirigido en 1975 Llamada Moon Runner La idea original de los duques de Harzard Se basó en la figura de Jerry Lillard Un contrabandista de licor Que comenzó su carrera a los 12 años Y que solía manejar un auto Acompañado por su hermano Johnny Y su prima Delane Jerry realizaba todo tipo de fechorías A Guy Waldron la historia de Lillard Le pareció ideal para convertirla en una ficción Y luego de utilizarla en la mencionada Moon Runner La volvió a reciclar para los duques de Harzard Desde la CBS no le tenían demasiada fe al show Y solamente ordenaron 9 capítulos Que eran las semanas que faltaban Para el regreso del increíble Hulk Claro que pronto descubrieron que tenía entre manos Un inesperado éxito Cuando la producción comenzó el casting Se presentó un muchacho que aseguraba tener 24 años Vestió una camisa Usaba jeans Llevaba un pack de cervezas Y un acento sureño algo fingido Su nombre era John Schneider Un joven que poco tenía que ver con el sur Ya que era neoyorquino También se enteraron que su edad era 18 años Y no de 24 como decía Sin embargo Ese ímpetu le gustó a los responsables del show Y Waldron dio el visto bueno Para que Schneider se convirtiera en Budak Al poco tiempo apareció Tom Wapatt A quien Schneider había conocido accidentalmente En un baño de la CBS Y con el que charló animadamente sobre música Cuando los dos se reencontraron en la lectura del guión Lograron una química inmediata Que se trasladó a la pantalla Con Wapatt confirmando para ser Liu Duk Otro de los grandes personajes de la serie Era Daisy Duk La prima de los protagonistas Originalmente Waldron había moldeado a esa heroína Basándose en Dolly Parton Pero la aparición de Catherine Batch Le gustó tanto que abandonó esa idea inicial Y adaptó a Daisy a la serie Junto a Denver Pyle En la piel del tío Yesi Y otro de los grandes hallazgos de casting Fue el cast anónimo Weiland Jenin El actor que se encargaba de narrar en Off Las aventuras de los Duk Y hasta se ocupó de cantar el reconocido tema de la serie The Good Old Boys La popularidad de Boo y Luke era innegable Pero Buzz Hawk El villano interpretado por Cheryl Book También tuvo mucho que ver con el éxito de la ficción Se trataba de un corrupto oficial Que intentaba atrapar a los protagonistas Un personaje sin ningún tipo de moral Y capaz de hacer lo que fuera necesario Con tal de obtener dinero Jay Best El encargado de interpretar al Cheryl Roscoe Coltrane Principal secuaz de Hutt Era quien más disfrutaba de trabajar con Buck Entre ambos una química Que luego se convirtió en una profunda amistad Ni Hawk, Daisy, Boo o Luke Superaban en fama A la gran estrella de los Duques de Hazard El General Lee El mítico Dutch Charger modelo 69 En el que los mismos Duk Corrían sus mil aventuras Como muchas ficciones de esa época Un vehículo carismático Parecía un ingrediente infalible dentro del combo Y el General Lee Superó las expectativas más optimistas Los Duques de Hazard Era uno de los 10 programas Más vistos de Estados Unidos Claro que en ese camino hacia el estrellato La ficción había atravesado varios cambios En su primera temporada Los chistes de índole sexual Eran de los más habituales Pero cuando descubrieron que los niños Representaban el grueso de la audiencia Se decidió cambiar el registro Y poner el acento más en las aventuras Los shorts de Jean Que llevaba la prima Duke También fueron de polémica Aunque los productores decidieron Luego conservar el look Al considerar que eso Ayudaba al rating Los duques de Hazard Era un éxito arrollador Y por eso es que Wappa de Schneider Pensaron que era momento De pedir un aumento Los actores plantearon Un aumento de sus salarios Y de no ser así Daban como un hecho su renuncia Si bien esas maniobras Solían dar resultado Desde la producción La decisión Fue la de no permitirse Torcer el brazo Y de ese modo La quinta temporada Comenzó sin Boo Ni Luke Como estrellas Y así entraron en escena Byron Sherry Y Christopher Major En la piel de Koi Y Vance Duke Dos nuevos primos Que asumían El protagonismo del título La idea de los directores Era que pensaran Que Boo y Luke Se habían retirado Para participar En una carrera en NASCAR Pero las similitudes físicas Evidenciaban Que la intención Era la de hacer un lado A los actores originales Pero el público Le dio la espalda A este cambio Y el rating Se desplomó La quinta temporada Fue un verdadero fiasco Y los duques de Hazard Parecían caminar directo A la cancelación Ante este panorama No hubo más remedio Que negociar Los contratos De las estrellas Y en los últimos Cuatro capítulos Del quinto año Boo y Luke Regresaron Aunque desde la CBS Anunciaron Que las aventuras Iban a mantener Al frente A los cuatro Duke Rápidamente Los reemplazos Fueron eliminados Y por el comienzo De la sexta temporada Todo volvió A la normalidad Los duques de Hazard Era sinónimo de éxito En 1980 Se lanzó un spin-off Que duró una temporada Y también se estrenaron Tres largometrajes Para televisión Y hasta una serie De dibujos animados Que se prolongó Por 20 episodios Pero a pesar de eso Eventualmente El rating Comenzó a dar señales De fatiga Durante la séptima temporada Los televidentes Perdían el entusiasmo Por las aventuras De los Duke Y la popularidad De Keith El vehículo Del auto fantástico Empezó a robarle General Lee El cariño Al público De este modo El 8 de febrero De 1985 Luego de 145 Episodios al aire Los duques de Hazard Llegó a su fin Y espero te haya gustado el video No te olvides compartirlo Y suscribirte Para que esta gran familia retro Siga creciendo cada día más ¿Te gustan los duques de Hazard? A mí me encanta Quiero verte ya en los comentarios Gracias amigos Y paz para todos